Gemelos saldrán a la edad de 168 años, estos serían, Brandon Méndez, alias Chispita, y Gonzalo Méndez, alias, Flautín, dos jóvenes que son de la 18, y los fines de semana recaudaban el dinero de los colegios, para enviarlo a California donde está su jefe, ya que financiará a nuevos integrantes, estos dos jóvenes dejaron sus estudios por integrarse a la pandilla, ya que ganarían mucho dinero fácil, pero su jefe les ha prometido celebrarle su cumpleaños número 18 en su mansión de California en Estados Unidos, por esto estaban muy emocionados, pero un comerciante ha decidido dar aviso a la policía quienes por varias semanas han seguido a estos sujetos, y los han grabado cuando cobraban el dinero, por lo que estas evidencias ayudarán a que su proceso sea por varias décadas más, al ser intervenidos intentaron darse a la fuga, pero no lo han logrado, y al revisarlo se les encontró una visa estadounidense a cada uno, ya que el fin de semana se irían a Estados Unidos a celebrar su cumpleaños, pero pasarán 150 años en el SECOT, ¿Qué opinas tú, que alias Chispita y Flautín, pasaran su cumpleaños en el SECOT?